Cantando Pero hoy al intentar No tuve que contar Anda de desabores El alma mía Amando vos Amando todo Y eso consuela esta tristeza mía Después de tanto andar Me llega otro fin Y más allá que otro fracaso Me duele imaginar Que tu te vas Que tu te vas Y que hago con mis sueños Mientras yo puedo olvidar Ya sé que sabía el tiempo Todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Ya sé Ya sé Pero me duele tanto Ahora que no estás Pero me duele tanto Sentiendo Parece que quien me على